hola 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 que tal a todos bienvenidos una vez más a gameplay studio bienvenidos una vez más al canal de amagos play gente le doy una bienvenida a este vídeo en donde lo voy a estar hablando si vale la pena al 2024 la Xbox one consola que se lanzó el 22 de noviembre del 2013 ya hace varios años y vamos a estar tratando de darle un poco de luz a ustedes si es una buena opción al 2024 así que si le gusta este contenido no se mola del canal y nos vamos en caliente bueno nada mi gente bienvenidos una vez más aquí a gameplay studio vamos a estar dando una opinión como he venido haciéndolo con varias consolas ya lo hice con la playstation 5 con la xbox series x y hoy le toca el turno a la xbox one quiero hablarle a ustedes de una manera bien honesta como ha caracterizado todos los vídeos que he hecho hasta el momento sobre la xbox one que quiero hablar de ella quiero hablar de ella si vale la pena el 2024 qué funciones tiene en comparativa verdad con la consola de la nueva generación y que podemos sacar de ella si todavía la podemos exprimir al 2024 pero antes voy a mostrarle la consola por aquellos de que no la conocen es una consola que ya lleva varios años y quizá mucha gente no sabe de ella la xbox one y la gente vamos a empezar enseñándole el mando de la consola este es el mando de la xbox one un mando que si se fijan como siempre xbox one tenía lo de que tuviera pilas y este mando es la edición número uno que se estrenó con la consola si se fijan este mando y lo comparamos con la nueva generación ya empezando no cambia mucho algunos detalles técnicos es que cambia que no voy a entrar profundamente en eso pero ya ven que el mando en su ergonomía y comodidad prácticamente es el mismo y se los digo porque ya empezando por ahí ya tenemos un plus ya que mucha gente me gusta este mando a mucha gente le encanta este mando ahora vamos a pasar a hablarle un poquito ustedes a mostrarle un poco lo que es la consola y este es el todo en uno de microsoft la xbox one que como siempre la cargó conmigo aquí para enseñarle cómo hice con ps5 hice con la xbox la xbox one tiene una característica única y es que el botón de encendido que es este que acá es un sensor es una luz que cuando pasábamos el dedo y aprendí apagaba por aquí tenemos las ranuras verdad de los discos y tenemos un botón para extraer los discos en la parte de acá de la equipo tenemos un botón que no hace clic ni nada es un botón que cuando dejamos oprimido ya podemos sincronizar nuestro control por bluetooth aquí tenemos un usb la ventilación es una consola que también cumple con los requisitos de ventilación arriba abajo está un poquito sucia la mía y esta parte que era brillosa también se pelaba muchísimo acá el loguito de la expo es muy bonito y en la parte de atrás tenemos un montón de puertos gente mira tenemos puertos ahí para de todo esta consola venía con un plan de microsoft de que fuera un todo en uno un error que cometió microsoft para un dato curioso fue que cuando se estrenó cuando ellos presentaron la consola en ese 3 que competía directamente verdad con sony ellos cometieron el error de decir que esta consola necesitaba conexión a internet y eso trajo mucha confusión luego microsoft tuvo que cambiar las políticas eran unas políticas que de verdad no ayudaban en nada y al cambiar la política mejoró todo miren gente está la consola de fecha 1 de lanzamiento quiero que sepan está conmigo desde el día 1 y todavía sigue funcionando bastante bien que podemos hacer con ella yo le voy a explicar ahora porque voy a entrar a la interfaz y quiero que ustedes vean conmigo todo lo que podemos hacer con esta consola al 2024 y voy a tratar de conseguirle precios recuerden yo vivo en eeuu se me hace difícil buscar precios de hispano américa en general pero es algo que podemos google lo investigarlo así que nada yo voy a tratar de entrar a la interfaz ahora para que ustedes más o menos vean que yo tengo en ella que tengo instalado del game pass y qué cosas podemos hacer con ella porque mucha gente dice que está desfasada yo pienso que no yo pienso que es una tremenda opción si usted no tiene mucho bojek si no tiene la pasta creo que todavía sigue siendo una buena opción pero nada vamos vamos a entrar a la interfaz así que no se mueva de ahí y ahora pasamos a la interfaz de la espos en día que está la interfaz de la espos juan si se fijan está modernizada está actualizada a la fecha y seguimos contando con todos los servicios y todo lo que podemos encontrar en la nueva generación diferencias está un poco más lenta no tiene el quick reason es una consola que obviamente no te va a correr algunos juegos de la nueva generación pero que tengo que te corre la mayoría de los juegos free to play te corre la mayoría de los juegos que ustedes realmente le interesan un ejemplo aquí tenemos el famoso para el web que está dando fiebre ahora mismo lo podemos jugar inclusive directamente desde la nube en ella o sea la consola no está tan desfasada con mucha gente dice gente todavía la consola tiene oportunidad y se puede jugar todavía en ella y le voy a demostrar voy a jugar un poquito lo que es para el web vamos a darle aquí desde el cloud obviamente se va a tardar un poquito así que voy a darle tiempo voy a cortar esta parte y empezamos cuando ya el juego está verdad corriendo quiero que sepan que eso va a depender mucho de su internet obviamente de la velocidad que tenga en el internet ok ya esto no depende tanto de la consola y aquí me dice que tengo que esperar 10 minutos porque hay mucha gente que lo está jugando en día aquí estamos jugando parware dos cosas que quiero que sepan estoy jugando esto directamente desde el cloud no lo no lo descarga la consola verdad que eso afecta mucho verdad en la carga del juego y como el juego va a correr y como el juego se ve y estoy jugando este en las espos juan gente estoy jugando parware un juego que ahora mismo está muy popular y lo estoy jugando en mi es box aquí presente en la esmos cuando entonces gente que le puedo decir si usted quiere jugar este tipo de juegos y quiere jugar juego de la pasada generación si quiere jugar juegos a lo mejor no con la ultra calidad pero juegos que usted pueda disfrutárselo porque mira ahora mismo lo bien que está corriendo parware en la consola a lo mejor no está corriendo a la perfección como correría en una xbox series x pero yo estoy basando este vídeo en personas que no tienen los recursos económicos o que simplemente no tienen la pasta suficiente para invertir en una consola de nueva generación porque no disfrutar de una xbox juan y está gente y quiero aclarar esto es el 2024 esto es el 2024 gente estamos disfrutando de este jueguito que un jueguito que a lo mejor no requiere de tanto pero dos cosas desde el cloud y otra cosa en la xbox juan y por si tienen dudas aquí nos vamos otra vez a la interfase y mírelo ahí estamos en la xbox bueno nada gente aquí estamos gente ya saben esta es la maravilla de la xbox juan una consola que está por mí 100% recomendada estamos en el 2024 y se las recomiendo por la sencilla razón de aquellas personas que no tienen la pasta para invertir en esta que está aquí todavía podemos disfrutar al 2024 de la xbox juan 100% recomendada si le gustó este vídeo y le gusta el contenido del canal gente comente de un fuerte like compártalo para otros verdad usuarios que tengan la duda y no olvide dejarme en caja de comentarios usted será compraría o no este es esto es gameplay studio donde los videojuegos brillan yo se llama gusplay por ahora me despido y nos vamos en caliente